Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, vamos a adentrarnos en un tema crucial en el ámbito público, la cultura organizacional y la ciberseguridad gubernamental. Como siempre, estamos aquí para brindarles conocimientos valiosos en contabilidad, derecho y auditoría. Hoy, enfocaremos nuestras lentes en la protección de datos y ciudadanos en el sector público. Así que prepárense para un viaje informativo y esclarecedor. La importancia de la cultura organizacional en el sector público, en el vasto universo del sector público, la cultura organizacional emerge como el motor que impulsa cada acción y determina la dirección de las decisiones. Cada institución gubernamental, desde pequeñas oficinas locales hasta entidades a nivel nacional, lleva en su esencia una cultura que define su identidad y modus operandi. Esta cultura no es sólo una etiqueta decorativa, sino un cimiento esencial en la construcción de una ciberseguridad gubernamental sólida y confiable. Dentro de este contexto, los valores se erigen como faros orientadores. La claridad en los valores institucionales establece una brújula moral que guía tanto a líderes como a empleados en la toma de decisiones cruciales. Estos valores no sólo son palabras escritas en un documento, sino compromisos que forjan una mentalidad colectiva de seguridad y respeto hacia la información sensible de los ciudadanos. A la par de los valores, la transparencia en los procesos se alza como un pilar inquebrantable. Cuando los procedimientos internos y las políticas son transparentes, se erige un muro de confianza entre la administración pública y los ciudadanos a quienes sirve. Esta confianza es esencial en la protección de datos, ya que los ciudadanos deben estar seguros de que sus datos son manejados de manera responsable y ética. En este entorno, una cultura arraigada en la responsabilidad y la ética se convierte en el vigía que resguarda los cimientos de la ciberseguridad. La responsabilidad no sólo implica la diligencia en el manejo de información, sino también la asunción de la misión de proteger a los ciudadanos de posibles amenazas cibernéticas. La ética, por su parte, establece un estándar de comportamiento intachable que se traduce en la adopción de medidas proactivas para prevenir ataques y salvaguardar la integridad de los datos gubernamentales. Ciberseguridad gubernamental y protección de datos A medida que nos sumergimos en el vasto universo de la ciberseguridad gubernamental, nos enfrentamos a un panorama digital donde los ataques cibernéticos acechan constantemente a las agencias gubernamentales. En este entorno de amenazas en evolución constante, la implementación de sistemas de seguridad robusto se convierte en el escudo protector que resguarda la información sensible de los ciudadanos. Estos sistemas, formados por una amalgama de tecnologías avanzadas y protocolos de defensa, actúan como barreras infranqueables ante intentos de acceso no autorizado. Dusty firewalls impenetrables hasta encriptación de datos a nivel militar, cada pieza de esta armadura digital está diseñada para preservar la confidencialidad e integridad de los datos gubernamentales. Sin embargo, la ciberseguridad no es un campo donde sólo la tecnología tiene el protagonismo. En este contexto, la capacitación constante del personal es un elemento crítico para mantener las líneas de defensa siempre alerta. Los empleados gubernamentales, desde los altos mandos hasta los niveles operativos, deben ser conscientes de las últimas tácticas y amenazas cibernéticas. Esto implica estar actualizados sobre las últimas tendencias en ataques y aprender a identificar correos electrónicos de phishing, enlaces maliciosos y otras trampas digitales. Además, la creación de políticas de gestión de riesgo se convierte en el manual que guía las acciones en caso de que lo inimaginable ocurra. Estas políticas trazan un camino claro ante una violación de seguridad, detallando cómo se aborda, se comunica y se remedia el incidente para minimizar el daño potencial. En última instancia, la ciberseguridad no sólo se trata de proteger líneas de código, sino de empoderar a cada miembro del equipo gubernamental con el conocimiento y las herramientas para ser guardianes activos de la información de los ciudadanos. En esta fase de nuestra exploración, adentrémonos en la esfera vital de cómo se aseguran los datos personales de los ciudadanos en manos del gobierno. La privacidad, un pilar de la sociedad moderna, se erige como un derecho fundamental que las agencias gubernamentales tienen la responsabilidad de salvaguardar. Esto va más allá de un mero compromiso. Se trata de una obligación ética y legal que las instituciones deben cumplir con regulaciones estrictas. La información recopilada, desde detalles de identificación hasta registros financieros y médicos, debe ser manejada con el más alto nivel de cuidado y protección. Hablemos de regulaciones. ¿Alguna vez han oído hablar del RGPD, Reglamento General de Protección de Datos? Esta sigla no solo es un conjunto de letras, sino una salvaguardia fortificada para los ciudadanos en la Unión Europea. Estableciendo un estándar ejemplar en la protección de datos, el RGPD impone directrices claras y robustas sobre cómo las instituciones, tanto públicas como privadas, pueden recopilar, almacenar y utilizar información personal. Desde la obtención de consentimiento explícito hasta la notificación en caso de violaciones de seguridad, este reglamento se erige como un faro de luz en un mar digital lleno de desafíos. En última instancia, la protección de los datos de los ciudadanos no es solo una cuestión de cumplir con regulaciones, sino de respetar y honrar los derechos de cada individuo en una sociedad que se forja en la confianza mutua. Educación y sensibilización ciudadana, en este punto crucial de nuestra inmersión en la ciberseguridad gubernamental, nos volvemos hacia los protagonistas esenciales, los ciudadanos. Nuestra misión de fortalecer la seguridad no estaría completa sin su activa participación. Aquí, la educación y la sensibilización surgen como los catalizadores que pueden marcar una diferencia significativa en la protección de datos. Empoderar a los ciudadanos con conocimientos sólidos sobre prácticas de seguridad en línea es una inversión invaluable en la defensa colectiva de la información. La clave radica en la difusión de la conciencia. A través de campañas informativas, es posible transmitir a los ciudadanos la importancia de mantener contraseñas seguras, evitar la compartición de información personal en línea y estar alerta ante posibles amenazas. Pero el aprendizaje no se detiene en los folletos y carteles, los talleres interactivos llevan la educación al siguiente nivel. Estos eventos brindan la oportunidad de involucrar a los ciudadanos de manera directa, ofreciéndoles una comprensión práctica de cómo reconocer y evitar trampas cibernéticas. De esta manera, cada individuo se convierte en un eslabón esencial en la cadena de seguridad, contribuyendo a la protección de sus propios datos y fortaleciendo el tejido de la sociedad digital. En última instancia, la educación y la sensibilización no sólo garantizan una mayor seguridad en línea, sino que también promueven una cultura de responsabilidad compartida en la que cada uno desempeña un papel activo en la defensa de la ciberseguridad gubernamental. Ciberseguridad gubernamental y protección de datos En este crucial tramo de nuestro análisis, nos adentramos aún más en el fascinante mundo de la ciberseguridad gubernamental y la protección de datos en el sector público. La implementación de sistemas de seguridad no sólo se trata de una elección opcional, sino de una necesidad imperante en la era digital. Cada día, las agencias gubernamentales enfrentan una variedad de amenazas, desde hackers oportunistas hasta actores maliciosos respaldados por estados. Ante esta realidad, la configuración de sistemas de seguridad robustos es una responsabilidad ineludible. Estos sistemas operan como una red intrincada de defensas electrónicas, desde cortafuegos avanzados hasta sistemas de detección de intrusiones que están siempre alerta para neutralizar cualquier intento de acceso no autorizado. La inversión en tecnologías de última generación no sólo se traduce en protección contra amenazas actuales, sino también en la capacidad de anticipar y prevenir futuros ataques. No obstante, la ciberseguridad no se limita a la tecnología. El recurso humano también es una pieza fundamental en este ajedrez digital. Aquí es donde la capacitación del personal desempeña un papel trascendental. Dotar a los empleados gubernamentales con las habilidades y el conocimiento necesario para reconocer y mitigar riesgos cibernéticos es una prioridad ineludible. Desde identificar correos electrónicos sospechosos hasta mantener actualizados sus sistemas, la formación constante permite que cada individuo se convierta en un protector activo de la información. Sin embargo, no basta con sólo saber, también es necesario trazar estrategias claras. Aquí es donde entra en juego la creación de políticas de gestión de riesgos. Estas políticas delinean el enfoque de la organización hacia la ciberseguridad, desde cómo se evalúan los riesgos hasta cómo se responden a posibles incidentes. Son hojas de ruta que guían tanto al personal como a la alta dirección en situaciones críticas. En última instancia, al profundizar en estos aspectos, brindamos a nuestra audiencia una mirada detallada y holística sobre cómo la implementación de sistemas de seguridad, la capacitación del personal y la elaboración de políticas sólidas colectivamente moldean un escenario de ciberseguridad sólido y eficaz en el ámbito gubernamental. Y así, querida audiencia, hemos navegado por las aguas de este tema crucial en nuestro mundo digitalizado, la ciberseguridad gubernamental. Cada minuto de este video ha sido dedicado a iluminar los caminos que resguardan los datos y derechos de los ciudadanos. Desde el cimiento de una sólida cultura organizacional hasta las complejas redes de seguridad y la educación ciudadana, cada pieza en este rompecabezas ensambla para tejer un sector público más seguro y confiable. Nuestro viaje de exploración no sería completo sin hacer una solicitud sincera. Como un canal nuevo, cada like y recomendación significan más de lo que podemos expresar. Cada gesto de apoyo contribuye a nutrir el crecimiento de este espacio educativo que es Cacho y Asociados. Si este video ha iluminado su comprensión y le ha brindado perspectivas valiosas, le pedimos que comparta este contenido y nos brinde su apoyo a través de sus likes y recomendaciones. Estos pequeños gestos no solo nos motivan, sino que también nos ayudan a alcanzar a más personas en busca de conocimientos en contabilidad, derecho y auditoría. Con gratitud en nuestros corazones, les invitamos a suscribirse para no perderse futuros contenidos educativos y enriquecedores de Cacho y Asociados. Juntos, seguimos construyendo un espacio de aprendizaje y guía para estudiantes, profesionales y entusiastas en estos campos. Hasta nuestra próxima aventura de conocimiento. Hasta pronto.